Remordimiento y dolor Es lo que llevo por dentro, la vida me va a costar La vida me va a costar, me mata el remordimiento A la mujer que yo amé, me dejé un fruto sembrado Por culpa de otra mujer, por culpa de otra mujer Yo los dejé abandonados, no seas ingrata mujer Cuida de nuestra criatura, aunque estés con otro amor Aunque estés con otro amor, dale cariño y ternura Aunque estés con otro amor, aunque estés con otro amor Dale cariño y ternura Hijo de mi corazón, comprende todas mis penas Nunca me guardes rencor, nunca me guardes rencor Llevas mi sangre en las venas, no seas ingrata mujer Cuida de nuestra criatura, aunque estés con otro amor Aunque estés con otro amor, dale cariño y ternura Aunque estés con otro amor, dale cariño y ternura Ay, qué dolor, qué dolor me dejó esa mujer Ay, qué dolor, qué dolor me dejó esa mujer Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor me dejó esa mujer Qué dolor